Mis amigos de la página Visita en Honduras, pues aquí seguimos promoviendo lo nuestro. Y en esta ocasión me encuentro con Yolivet, que me va a platicar un poquito más de lo que es su marca Macombo, ¿verdad? Macombo, que me llama la atención de dónde surge la idea. Ok, el nombre Macombo es un nombre que surge en Roatán, ¿verdad? Macombo, si te explicara o si lo personificara, es una mujer afrodescendiente, alegre, vivaz, elocuente, que nunca está triste y transmite ese espíritu de querer estar en familia. Eso sería Macombo. De ahí surge la idea, ¿verdad? De ahí surge la idea y pues obviamente nuestra idea que son mermeladas con chile y sin chile cabro, ¿verdad? También tenemos salsas con chile y nuestro producto estrella que sería un condimento artesanal a base de hierbas sin sal. Ok, vamos a ver, vamos a comenzar con las mermeladas. Veo que aquí hay una variedad de sabores, tal vez me puedas platicar cuántos hay. Y son un total de 17 sabores y todavía estamos creando algunos otros, ¿verdad? Y tenemos también desde frutas, por ejemplo, mango, maracuyá, guayaba, tenemos mango maduro, mango verde, tenemos un chutney de mango, que este es mango con especies aromáticas, es una delicia. Todo esto con chile cabro. Tenemos de menta, tenemos de chocolate, de piña, de maracuyá, de naranja, de toronja, de papaya, tenemos una infinidad, incluso mermelada de chile cabro. O sea, el propio chile cabro buscamos hacerlo mermelada y eso ha encantado muchísimo a nuestro público. Olivia, me encanta lo que es el empaque. Empaque, me parece que como tú dices lo que viene de palabra, macombo, alegre, veo que la verdad es que esta elección de una mermelada va a estar bastante difícil. Sí, la verdad que eso nos dicen cuando estamos vendiendo, eso es algo que todos están lindas, o sea, se ve muy lindo el producto y también no solo se ve, sabe delicioso. O sea, si solamente te quieres llevar uno es casi que imposible. Tienes que llevarte unas dos o tres porque primero le pregunto a mi cliente cuál es su fruta favorita. O sea, para irnos por ahí porque ven la diversidad de sabores y quedan como, ¿y por dónde empiezo? Y saben delicioso porque la idea de este producto también es que sea algo que cuide mucho la salud. Son muy bajas en azúcar, de hecho se hace con pectina que es la propia cáscara del azúcar, se deja reposar. Entonces, estamos orientados al cuidado de la salud, ¿verdad? Al cuidado de la salud integral, al cuidado de la familia porque es algo que yo le doy a mi hijo y no quiero que mi hijo padezca de algo más adelante. Entonces, por ahí venimos ordenando todo lo que es este producto. Bueno, de hecho está bonito hasta para coleccionarnos porque está bastante llamativo. A ver, pasamos aquí a lo que son los chiles. Cuéntame acerca de los chiles Macombo. Ok, te vamos a explicar. Tenemos varios chiles, ¿verdad? Tenemos este chile que es el Blas, es nuestro chile, el papá, ¿verdad? El más bravo. De ahí tenemos el chile de papaya, que sería ya un poquito más amigable con el paladar. Para esas personas que no comen mucho chile, pero, ¿verdad? Y no quieren sentir como solamente el sabor del chile. Tenemos este, es una delicia, ¿verdad? Es la salsa artesanal, que son puras hierbas con chile cabro. Cabe mencionar que todos nuestros productos están preservados con vinagre de sidra de manzana. Entonces, cuidamos, repito, ¿verdad? Cuidamos lo que es la parte de salud. También tenemos otra salsa, que es piña con maracuyá, que esa gusta mucho y le digo, es como para las chicas. O si tú no comes nada de chile, sería esa, ¿verdad? ¿Y qué me dices acerca de las especias? Porque la verdad que aquí hay una variedad de cositas que es tan difícil escoger solo uno. Sí, tenemos especies, ¿verdad? Que tenemos las especies con una para sazonar. Esta sería como para cocinar. No contiene sal. Este es a base de hierbas nada más. Le ha encantado muchísimo a las personas. Una, a las personas que ya tienen una condición de salud. Y otra, a las personas que están en prevención primaria, ¿verdad? Para no llegar a tener esa condición de salud. Este es a base de especies. Ajo, cúrcuma, cebolla, apio, entre otras especies. Y no tiene nada de sal y es deliciosísimo. También tenemos el chile cabro en polvo. Que ese es como para tener en tu mesa, para compartir ya en familia. Y pues que cada quien decida la cantidad de chile que va a utilizar. Y tenemos un sazonador también artesanal, pero este ya trae chile cabro. Yo creo que la pregunta del millón, ¿dónde adquirimos estos productos? Por el momento lo estamos distribuyendo por las redes, ¿verdad? Hemos tenido muy buena aceptación por las redes. Hemos estado asistiendo a ferias de emprendedores. Y pues lo encuentran en una página que se llama Niduje, que significa familia o pariente en Garífuna. Eso en Instagram. Ok, Niduje, a ver. Niduje, Niduje. N-I-D-U-J-E. Niduje. Niduje, ok, perfecto. Niduje, con acento. Y en Facebook. En Facebook también la página se llama Niduje. Entonces ahí los encuentran, nos escriben. O nos pueden llamar también al 9562-3369. Ya nos pueden hacer llamar por ahí. Yo no me puedo ir sin antes no probar alguna de los productos. A ver, ¿cuál me dices tú, la verdad? O hazme la pregunta que hay que hacernos. ¿Te gusta el mango? Uf, todas las frutas me encantan, la verdad. Podríamos empezar con este porque sé, ¿verdad? Conozco un poquito de tu gusto, entonces te vamos a dar este. Este es chutney de mango. ¿Ya vieron? Con casabe. Con casabe. Con casabe. Aquí es todo completamente artesanal. Vamos a ver. Me voy a sacrificar por ustedes. Fíjense. Este es una delicia. A mí definitivamente me encanta. Y de hecho este, aunque trae chile cabro, le doy a mi hijo. En una tostada o en una galleta le pongo chutney de mango y le fascina. ¿Verdad? Y me dicen, pero para el nene, porque la gente quiere comprar para sus hijos. Y por eso también tenemos una línea sin chile cabro que se la vamos a mostrar en imágenes. Pero este yo se lo doy a mi hijo y le fascina. De verdad que está, este es uno como deliciosísimo. Este iba a comentar porque cuando me dijeron chile, me encanta el chile, pero no tan tan chilera. Pero la verdad que la fruta hace una combinación tan exacta, tan balanceada, que no va a sentir el chile fuerte. Es decir, va a sentir la pura sabor a fruta con un toquecito leve de chile. Y la verdad que ahí creo que está más que recomendado. Macombo, ¿verdad? Así es. Ya saben, nos pueden encontrar en esa página que se llama Nidduje. Y con mucho gusto hacemos delivery aquí en San Pedro Sula. Solo cobramos un pequeño shipping. Y la idea pues es llegar a tener nuestro punto de distribución como tal. Pero ahorita estamos en esa fase que la gente nos esté conociendo. Le ha encantado el producto a muchas personas. Y queremos llegar a toda Honduras, a toda Centroamérica y pues al mundo, ¿verdad? Bueno, ya sabes. Porque no nos tenemos que limitar. La verdad que este es un producto que es de lo nuestro. Es un producto que se hace aquí en Honduras. Con fruta de aquí de Honduras no exportamos absolutamente nada. Entonces creo que estamos en esa fase de consumir lo nuestro, ¿verdad? Y por qué no apoyarnos como emprendedores y también todas las personas que consumen este tipo de producto. Y precisamente lo que iba a comentar Jolive que apoyándonos nuestro hacemos grande a Honduras. Y ya saben, nos vieron aquí por visita en Honduras. Hasta la próxima.